¿Y cómo le va aquí? No, Flecky, estamos nuevamente en Robocraft y le traigo ahí una bola de Tesla, ¿sí? Y bueno, esta fase, no me gusta esta fase, porque esta fase te ven de todo lado, te ven llegar de todo lado y no tengo... Bueno, son de robot chico y estos son Tesla grande, entonces deberías de... si lo toco a alguien, lo mato. Si lo toco a alguien, lo debería de matar. Y bueno, este robot también es de un suscriptor, que a ver... Anda, anda, anda bastante bien, anda bastante bien. Yo creo que no andaría tan así, no se manejaría tan bien. Y bueno, el suscriptor se llama GW... No sé, no sé ni un nombre, creo que agarró y metió la... Tocó todos los botones así nomás del teclado y bueno, ahí puso su nombre. Es así, más o menos, agarrá, golpeá el teclado y ya lo que salga, así se llamará. Porque un nombre rarísimo, rarísimo... Creo que ya... mira, le digo cómo se llama, se llama... Eh, GW-II-S-J-S-E-C-E-C-E-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-G-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I. ¡Mira! Siente la ira. Ayúdame, que usted estaba aquí al lado. Estaba aquí al lado conmigo. El segundo que siente, mira. Siente la ira. Siente la ira de la bola. ¡Uh! ¡Alme... ¡Uh! ¡Oh, lol! No anda nada mal. O sea, nada mal. Está muy buena. Porque... ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? Si soy inmarcable, soy... Indestructible. ¡No! Yo me... Ah. Que te iba a roñarte ese... ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Lol! Me arrancó la mitad robot. La cosa, ¿qué podemos hacer esto? Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Hasta que te cures. Quédate quieto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡No vas a matar a mi compañero! ¿Pero por qué lo matas? ¡No! Y encima lo van a curar. Encima lo van a curar. ¡No! Y me mata. Y me mata esa cosa. Era... Era para verte muerto. Si no tuviera ese médico con arma mini, mini... Te recontra mataba. Bueno, no tocaron mucha cosa. Ahora le voy a mostrar... El robot. Aquí está. Aquí está. Está bastante... Complejo, diría yo. Bueno, lo que sea. Pero funciona bastante bien. Como son de level bastante bajo. Si lo chocás, lo matás. Excepto ese que justo, justo apareció un médico. Pero justo y lo curó. Y bueno, vamos a otra eliminación de esos. Y bueno, quería decir que... Iba a esperar a que los... ¿Cómo se llama? El clane, a los clanes. Pero hubo un problema. Bueno, aunque ya lo... Bueno, este video no se citará antes o después de lo que pusieron esos de los clanes. Porque como el viernes adelanto video para el sábado, domingo y el lunes. Porque como los subo de mañana. Tengo que adelantar tres videos ese día. Así que... Bueno, puede ser... No sé cuándo estarán viendo este video. Pero... Bueno, la cosa de los clanes. Que hubo problema. Entonces... Se atrasó un poco las cosas. Y que llovieron. Que llovieron. ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Para atrás! Que tengo que ir escondido. Como un ninja que soy. Soy la bola ninja. La bola ninja que ya me dieron. ¿Pero qué me quiere pegar usted? Que si soy... Pegable o... Bueno, lo que sea. Y bueno, a ver. Si ese lo entretiene. Yo podría ir por aquí. Y... Trata de matar a alguien. Mira, allá... Hay uno. Que podría matar. ¿Pero usted qué hace? ¿Usted qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque lo maté. Claro que sí. Mira, mira, mira. Ese de ahí. Ese de ahí. Yo voy a... Ahí, ahí. Ahí. Mira, mira. Él ni sabe. Ni sabe que estoy aquí. O sí sabe. No sé. Creo que no sabe. Vamos, 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 vamos. Ni sabe, ni sabe, ni sabe. Ni supo, ni supo, ni sabe. Ni sabrá nada. A ver, vamos a marcar a ese. Uh, pero son dos, son dos. Si no tengo una distracción. Se me complica. Porque el otro me pega. Así que vamos a ver... Qué podemos... Mira, allá hay otro. Uh, ese ya me vio. No sé si me vio. Pero, si no le pego, perdemos. Así que mi misión... Tiene que ser ir por él. El modo ninja. Modo ninja activado. Y pegarle, aunque sea una vez. Para que nosotros tengamos ventaja. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le voy, le voy de frente, le voy de frente, le voy de frente, le voy de... Toma. Toma, toma, toma. ¿Lo maté? Lo maté. Vamos que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero perdimos. Bueno, porque quedaba yo solo. Y bueno, mataron a todo mi equipo. Pero, pero, maté a tres. Y bueno, por acá vamos dejando este video. Creo, no sé si será algo corto. ¿Fue algo corto o qué? Y si les ha gustado, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. Y también, eso sí, que voy a esperar a que salgan los clanes para hacer videos con suscriptores. Aunque ya lo estoy... Si quieren jugar conmigo y yo justo estoy grabando. Bueno, grabo con ustedes. Y bueno, eso que los clanes. Porque supongo que serán más de dos, más de tres personas por platoon. Por equipo. O más de cinco personas. Y tiene premium. Pero casi nadie tiene premium. A menos con código. Como todo, ¿no? Como todo el mundo. Como yo también. A ver si sale algún código o algo. Y bueno, ahora sí. Nos vemos. Vamos.